Ay, Julia, yo sé que eres ciega, pero tampoco soy tu empleada. Toma, ahí está, póntelo tú. La única que puede estar de blanco eres tú, tú eres la única protagonista. Ay, sí, mírala, mírala, mi amiga se ve hermosa. Y hoy más que nunca, que es su día. Hasta unos cuernos de clarión preciosos. Es broma, amiga. Ximena, a ti te gusta mucho de provechido, ¿verdad? Sí, obvio, amiga, pero para ti, por supuesto, va a ser una linda pareja. Es por mí esto me va a ser muy bonita. Muy bonita para tu honor. Y ya. Y ya es que. Listo, casi listo, ¿no? Falta nada. ¿Qué pasa, Ximena? Nada, amiga, solo voy a ver un labial que tengo en la cartera. Ya vengo, espérame. Ok. Amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No, no me pasa nada. Solo estoy sentimental. Porque pensé que nunca me iba a casar. Solo es eso. Ay, amiga, pero no llores, te da todo el maquillaje. Estás estropeando todo. Mírate cómo está. ¿Me puedes ayudar a retocar el maquillaje, por favor? Ay. Aparte de ciega, es tonta y estúpida. Claro, amiga, yo te ayudo. A ver. Ya. Ay. Ya está. ¿Y me puedes ayudar con el labial? Ay, Julia. Yo sé que eres ciega, pero tampoco soy tu empleada. Toma, ahí está. Póntelo tú. Aparte no es tan difícil. Pero se supone que tú eres mi mejor amiga. Presta ese labial. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Quédate quieta, Susi. Ya. Linda. Ya. A ver, ahora sí. Párate. Y vamos a que te pongas... Que te pongas ese vestido. Y que es linda. ¿Me ayudas con mi vestido, por favor? Ah, sí, claro. Ya te lo paso. A ver. Ven. Toma. Coge. Y ahí ponte. Yo te espero acá. ¿Te gusta? Jimena. ¿Estás ahí? ¿Crees que le guste mi vestido a mi novio? Claro, amiga. Estás linda. Amiga, ¿puedo tocar tu vestido? ¿Para qué? No sé. Por curiosidad, para sentir su textura. ¿Es... Blanco? ¿O es crema? ¿Y tú cómo sabes el color? Porque tu mamá, cuando lo compraste, me lo dijo. Ah, bueno, sí. No es blanco. Es más tirando a palo de rosa. La única que puede estar de blanco, eres tú. Tú eres la única protagonista. Pero me imagino que se te debe ver muy hermoso tu vestido palo de rosa. Sí, amiga, obvio. A mí todo me queda bien. Amiga, muchas gracias por acompañarme en todos mis momentos especiales. Sobre todo en este que es el único de mi vida. ¿Yo puedo preguntarte algo? Claro, amiga, dime. ¿Puedo confiar siempre en ti? Por supuesto, amiga. Yo siempre voy a estar a tu lado. Qué bueno. Muchas gracias. De nada, amiga. Ven, ven, amiga. Necesito encontrar... ¿Mis gafas? Sí, ahora las vemos, ven. Ven, las buscamos. Espérate. Creo que están por acá. Ven. Ay, amiga, llegó. Perdón, mi amor, por llegar tarde. Por cierto, estás preciosa. ¿En serio te gusta cómo me veo? No, no lo creo. Estoy seguro. Tengo frente a mí a la mujer más hermosa que he visto en este mundo. Ay, sí, mírala. Mírala, mi amiga sabe hermosa. Y hoy más que nunca que es su día. Hasta unos cuernos le quedarían preciosos. Es broma, amiga. Jaime, muchas gracias. ¿Te puedo preguntar algo? Claro, amiga. Tú jamás me mentirías, ¿verdad? No. ¿Y tú, mi amor, me mentirías? No, no, mi amor, nunca. Entonces dime la verdad. ¿Te gusta o no mi vestido? Ah, ¿tu vestido? Sí. Sí, sí, está hermoso. Ya te lo dije, te ves hermosísima. Ok. ¿Será que me puedes dar un beso? Sí, sí, claro. ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, vamos, 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 vamos. Porque ya se nos hace tarde para la ceremonia. Vamos, vamos. Entonces me adelanto, ¿ok? Sí, adelántate porque es de mala suerte ver a la novia con el vestido. Chao, mi amor. Nos vemos, amiga. Vamos, vamos, amiga. Que se adelante, que se adelante. Amiga, ¿trajiste mis gafas? ¿Qué? ¿Te querrás poner esas gafas espantosas? Sí, es que las necesito. Por mi condición, necesito mis gafas. Sí, te entiendo, pero es tu día. ¿Cómo te vas a poner esas gafas espantosas? Sí, es que las necesito o quieres que me lastime. No, pero te vas a tapar todo tu maquillaje. Ok. Entonces voy a confiar en ti porque tú nunca me has fallado ni me fallarías, ¿verdad? Sí, amiga, por supuesto. Y ya vamos, si nos hace tarde o quieres dejar plantado a tu novio todo guapo, oloroso y vestido. Jimena, a ti te gusta mucho de Prometido, ¿verdad? Sí, obvio, amiga. Pero para ti, por supuesto, va a ser una guila pareja. Ok. Vamos, vamos, se nos hace tarde. Vamos. Estamos aquí reunidos para presenciar la unión de Julia Martínez Andrade y César Garrido Duarte en matrimonio. César, ¿aceptas en la salud y en la enfermedad a Julia para ser tu fiel y amorosa esposa? Sí, acepto. Y tú, Julia, ¿aceptas a César en la salud y en la enfermedad para ser tu fiel y amoroso esposo? ¿Puedo primero decir unas palabras? Claro, adelante. Unas palabras, mi amor. ¿Y qué puede ser tan urgente? No vaya a ser que luego te arrepientas. Yo quería darte una sorpresa porque tú ibas a ser mi esposo. No mejor, amiga. ¿Cómo se te ocurre que vas a besar a mi prometido en frente mío el día de mi boda? Perdón, esto es una falta de respeto. No me hagan perder mi tiempo. No, no, no. ¿A dónde va? No, no, no. Amiga, escúchame. No es lo que parece. Él es un vividor y él se quiere casar contigo solo por tu dinero. Díselo. A ver, a ver, a ver. ¿Y tú desde cuándo, desde cuándo puedes... ¿Ven? ¿Te acuerdas del viaje de negocios que tuve hace tiempo? No eran negocios. Me fui a operar mi vista para tenerte hoy, este día tan especial. La sorpresa de que ya iba a ser una mujer completa y que te iba a poder ver. Y lo único que estoy viendo es esto. Mi amor, todo tiene una explicación. Ella me sedujo. Yo no quería, te lo juro. Perdóname, por favor. Cállate, César. Yo no voy a permitir que me sigas viendo la cara de estúpida. Ni tú, ni esta resbalosa. Me cansé. Quiero que me devuelvas las guiades de mi casa, de mi carro, mis tarjetas de crédito y que te largues, te desaparezcas de mi vida. Mi amor, yo te amo y tú me amas. Acéptalo. ¿Tú me amas? No, César, tú amas mi dinero. Y yo no te amo a ti. Yo me amo a mí. Y quiero que cojas a esta resbalosa y al cahuete de tu amigo y se desaparezcan de mi vida. Quiero que te largues de aquí. ¿Dónde me voy a ir, por favor? ¿A dónde me voy a ir? Ese no es mi problema. Si me voy, me voy solo sin esta. Y piénsalo. No hay nada que pensar. Todo es tu culpa. ¿Y tú qué esperas? También levántate y ándate de aquí. Mejor amiga. ¿Pensé tu amiga? No eres mi amiga. Lárgate de aquí. ¿Eso les engañó no yo? No, los dos me engañaron. Yo solo caí en su juego. No. Tú me engañaste. Y más que él. Porque a él lo conocí después que a ti. Tú me fallaste. Tú eras mi mejor amiga. Tú eras lo más importante que tenía. Y mira lo que me hiciste. No te quiero ni ver. Lárgate, Jimena. Por favor. Lárgate. 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 El ser infiel no es un error. Es algo más grande y peor que eso. Es engañar. Burlarse. Humillar completamente a la persona con la que tienes un compromiso. Y se supone que respetas. Es traicionar lo que dices. Y sobre todo, su confianza.